Se me hace tal para conquistarte Te miro pasar y me pongo a pensar Hasta cuando será que te vuelva a mirar Sueño contigo, no lo puedo evitar Me muerdo los labios Si te miro llegar Hasta cuando será que te pueda yo hablar Me quedo mudo, no puedo decir cuánto te amo Quisiera decirte que para mí Eres especial Me tiemblan las piernas Y mi voz se quiebra Si te miro llegar Sueño contigo, no lo puedo evitar Me muerdo los labios Si te miro llegar Hasta cuando será que te pueda yo hablar Me quedo mudo, no puedo decir cuánto te amo Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte